Yo voy a la banda pues esta vez vamos a diseñar lo que es un difusor de calor, esa es la famosa cajita que se ve para que no chupe aire caliente de lo que es el motor ya que pues si está un poco cerca aunque tenemos el filtro original por ahí abajo pero bueno aún así emite mucho calor lo que es el motor, vamos a diseñarle un difusor, aparte de diseñarle el difusor vamos a enredar con cinta térmica lo que es el tubo de admisión así como la de los headers para que vaya agarrando un look muy perrón entonces vamos a empezar por quitar lo que es la admisión todo nuestro intake para empezar a diseñar lo que es nuestro difusor de calor que simplemente pues vamos a ocupar un poco de cartón y pues tijeras para diseñarlo, quitamos lo que es nuestro intake ya está acá pues libre prácticamente vamos a darle una lavada porque si está muy muy puerco muy cerdo y vamos a darle una pequeña lavada de volada ya lo lijamos ya lo lijamos ya tiene tantito óxido pero pues ya es lo que tiene en el agua ahorita lo vamos a secar bien al parecer pues va a llover chale mal día para hacer video pero bueno ya corté algunas planillas algo como para pues simular el difusor y según yo pues más o menos iría pues de esta forma aquí otra aquí otra así no sería es como un rompecabezas que tenemos que armar bueno ese para que no aplaste los cables este cuadrito por acá para que no le entre nada de calor del radiador y pues más o menos sería así lo vamos a pasar a la lámina lo vamos a llevar a cortar a que lo solden y bueno ahorita vemos cómo va nuestro proyecto que pues prácticamente sería así también corté una pequeña L para ponérsela de este lado en esta parte y se sostenga y a ver si le diseñamos un pico que llega acá y se agarre de este lado así que bueno hasta el momento es lo que tenemos y pues vamos a llevarlo a que corten la lámina y a que la solden para que queden en una sola pieza así que bueno pues vamos a darle ya le pinté todo de negro para que no se oxide ya pues está ahorita secando la pintura ya es pues ya es cosa de nada ya está secando la pintura ahí donde estaba todo oxidado pues ya se ve pues bien acá no le pinté porque es donde van las tierras conectadas y pues es donde hace contacto de hecho pues nada más le voy a echar tantita grasa para que para que no se oxide ya y haga bien contacto no es cosa del otro mundo nada más es tantita grasa de los dos lados y eso sería todo ya tenemos nuestro difusor aquí así es como pues lo diseñé así es como lo planeé ustedes lo vieron como lo diseñé así que bueno estas partes que le hace falta es para que ahí pasan unos cables para que no los pise o no los machoque no sé cómo se dice no los vaya a lastimar o no sé cómo se le diga pero bueno para que no los troce más bien o no sé y bueno vamos a probarlo que de hecho pues nada más es poner y este era lo de los cables que les decía deben de tener muy en cuenta eso y bueno pues así es como quedaría quedaría aislado pues prácticamente de todo lo que es la bahía del motor creo yo que como quitamos lo que es el intake el filtro toda esta parte pues le vamos a tener que volar un pedacito de aquí para que quepa porque no va a entrar pero bueno por lo mientras pues ya se ve muy muy genial cada vez empieza a ver pues diferente ahorita por lo mientras vamos a probar lo que es el intake para ver dónde le tenemos que cortar ya que hicimos nuestro molde pues pues sin el intake y pues creo que nos va a sobrar también hay que perforarle aquí donde hice la L para sujetarlo y ver si de aquí también lo podemos sujetar que sería ahí más o menos para que esté fijo y no se mueva hicimos nuestro molde sin el intake y pues ahorita vemos que no entra así que vamos a tener que cortar de aquí hasta acá más o menos bueno un poquito por acá abajo todo esto así que bueno vamos a cortarle ya le quitamos un buen pedazo como ustedes pueden ver pues iba así hacia arriba ya nada más falta pues detallarlo estaba probando vamos a darle pues la capita de pintura para que no se oxide no le corte todo así al 100 porque pues el filtro va sostenido al motor o le vamos a hacer una base para que vaya sostenido el motor entonces pues no tiene caso le vuela de acá pues como medio centímetro y medio centímetro de atrás así que pues no va a chocar con el difusor ya se empieza a ver más más nice esto vamos a terminar de quitarle las rebabas al difusor y vamos a armar ah se me olvidaba hay que ponerle todavía la cinta térmica a pues a todo el tubo como ustedes podrán ver ya lo terminamos de instalar ya pues prácticamente quedó al 100 y aquí no le puse nada porque pues hay cables y pues hay que cortar algún otra placa de más pero bueno no afecte nada ya que pues todo el aire que llega a entrar por acá como va al ras de la tapa está pues prácticamente acá es un vacío y todo el aire que entra de acá que es el filtro original del auto pues lo va a expulsar hacia abajo o hacia los lados que es donde pues va a agarrar puro aire frío entonces pues no afecte nada al contrario es como que un desahogue ya sea para acá o por los lados ya que por acá como ustedes podrán ver y como ustedes lo vieron le pusimos otro pedazo de lámina para que no agarrara a este aire caliente del radiador o cosas así pero bueno ya lo terminamos ya pues aquí quedó bien ya lo fijamos de ahí y de aquí abajo también ya lo fijamos ahora vamos a poner lo que es la cinta térmica vamos a ocupar un poco de agua y unos guantes ya que como ustedes saben es de fibra de vidrio y pica no pica mucho pero ese picor en los dedos pues no es nada nada agradable así que vamos a agarrar tantita agua que nada más la vamos a humedecer y vamos a dejar ahí que se quede secando de hecho pues vamos a forrar todo el tubo para que no agarre nada de aire caliente creo que era agua de espanta pendejos porque no ha llovido nada nada más nos hizo correr a meternos pero bueno ya estamos acá adentro ya prácticamente lo terminamos así pues se ve chulo 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 como ya les había comentado le vamos a poner lo que es la cinta térmica hay que usar guantes porque ya les dije pica no pica demasiado pero este dios o tener el picor en los dedos en las manos y pues no es nada chido así que vamos a agarrar vamos a destapar lo que es la cinta térmica señores ya acabamos pero pues nos agarró la noche al día siguiente y bueno muchachones pues aquí está así es como quedó ya nuestro intake nuestro difusor de calor realmente ya lo traje y pues ya se escucha más el filtro yo creo que por lo mismo de que está encajonado el filtro pues se escucha más fuerte se escucha más duro igual el cutout se escucha muy duro cuando pues lo abrimos de hecho cambió el sonido a partir desde que le pusimos el filtro y suena más duro de lo normal así que bueno no me arrepiento de nada realmente pues ya patea un poquito más no anda vueltomadras pero ya se defiende así que bueno el próximo vídeo les voy a dar un pequeño adelanto va a ser de cómo lavar el motor porque está realmente puerco y bueno les dejo nada más con eso vamos a lavar el motor no se pierdan ese vídeo así que activen la campanita suscríbanse denle like que nada más tira paro que eso y nos estamos viendo en el próximo vídeo y